En frente de las cámaras de Compa Paco, sus compas de Nueva Leyenda presentando de las temas inéditas La gente envidia hacia ahí, ahí les va, pa' que vayan y digan La gente envidiosa, nunca falta andar la mano Pero no me aguento, pero tampoco me espanto Esperan que ellos te miran sin sus retrasos Y por la espalda te difaman con balazos Yo no me preocupo de nada de los delitos Porque ando al tiro con amigos y mis primos Vamos al panda gordo pa' comprar unos mariscos Todo relajado y todo bien tranquilito Cuando alguien me traicione no me aguito No me agacho al contrario, la cara yo me levanto Y voy puro pa' adelante y con mi esfuerzo Y siempre ando con la frente en alto Y ustedes me decían que esto era solo un sueño Pero ese sueño yo me la estoy viviendo Con apoyo de mi gente y mi padre me mantengo Siempre bendecido y alegre me la llevo Mi padre, mi bendición, mi madre, mi alegría Y gracias a mi Dios que ya me dio la vida Nunca me olvido y no les echo mentira Estoy muy agradecido del principio hasta ahorita Ya con eso digo todo completito Ya no tengo que decirles, ya me voy, ya me despido Pa' acabarle no más digo Checate el saco que ya está bien acostadito Y si te quedó el saco Póntelo viejo